Yo quiero decir unas palabras en el día de hoy. Yo necesito que por favor me escuchen muy bien, especialmente las damas, las mujeres religiosas que me siguen en todas mis redes sociales. Yo, bueno, quien me sigue a mí de hace bastante tiempo ya, de hace unos cuantos años, ustedes saben que yo he sido uno de los pocos religiosos que me puedo dar un canto en el pecho y puedo vivir orgullosamente de decir que yo me voy a respetar. Yo solo, yo mismo, yo solo me voy a respetar. Les voy a aclarar algo a muchas personas, a muchas damas que son nuevas seguidoras, aunque yo sé que esto no le va a gustar a muchas personas. Recuerden que yo soy una figura pública, pero yo soy figura pública religiosa. Yo no soy figura pública artista ni farandulero. Yo soy un hombre religioso. Yo sé que hay muchas personas que me quieren, que me estiman, que me valoran y que el cubano, el latino, es muy, vamos a llamarle cariñoso. Pero independientemente de esto, aquí pasa un avión cada cinco minutos, yo lo veo cerca del aeropuerto. Independientemente de esto, damas y caballeros, debemos entender y comprender que también yo soy un hombre casado, un hombre que estuviese casado, estuviese soltero, a mí no me gusta que me digan mi amor, no me gusta que me digan papi, no me gusta que me digan que estoy precioso, sabroso, nada de eso, porque yo siempre me he dado respetar como religioso y sacerdote, como baor y ate y escritor de esta religión. Y bueno, mucho más ahora que hace cuatro años que estoy casado. Les voy a agradecer, les voy a agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las damas y todas las mujeres con el mayor respeto que ustedes merecen. Cuando ustedes vean una foto mía que yo esté con mi esposa o esté solo, cualquier tipo de post, por favor, hagan comentarios respetuosos. Si estoy bonito, feo, flaco, gordo, alto, bajito, resérvense los comentarios alegóricos, los comentarios de alegoría, los halagos están de más. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que voy a borrar a la persona y la voy a bloquear. ¿Por qué? Porque todas mis páginas son religiosas. Ninguna página mía es farandulero, ni de farandulerismo, ni de artistaje, ni nada. Todas mis páginas son religiosas. A veces que pongo una frase de la vida, una frase de un orden, pero todas mis páginas son religiosas. Entonces, por favor, si yo trato todo el mundo con respeto, yo pienso que yo merezca el mismo respeto. Muchas gracias a todas las personas, gracias a todas las personas, a todas las damas, a todas las mujeres religiosas y no religiosas. Y por favor, entiendan que quien venga con un comentario inadecuado, de que sabroso, de que bonito, que precioso, a esa persona la voy a quitar de mis amistades. Y si es el centro de estudios de loco, voy a borrarle el comentario y las voy a bloquear. ¿Por qué? Porque de entrada esos tipos de comentarios a mí me incomodan. Yo vivo orgulloso de mi proceder religioso. No existe una persona, nadie, una mujer que pueda decir que en privado me mandó un mensaje, que un chino se quedó en un pozo, que las tripas comeron y se quedaron con hambre, estando soltero o casado. Porque yo nunca he buscado parejas en las redes sociales. Y bueno, yo sé que este video a lo mejor no le va a gustar a ciertas personas, pero siempre yo siento que uno se pone rojo una sola vez y uno debe decir las cosas una sola vez. Por lo menos a mí, a otros obases, otros religiosos, otros avalados, otros paleros, los espiritistas, si se lo dicen está bien. A mí, a David Arencivia, a David Largayú, al doctor Opaurete de David Largayú, por favor, resérvense, resérvense los comentarios, las opiniones de que si estoy esto, lo otro, eso, conmigo, eso está de mal. Muchas gracias, muchas bendiciones les mando a todo el mundo, en especial a todas las mujeres, que es lo más grande que ha parido esta religión y olor de madre, el género femenino, que sin las mujeres no somos nada ni somos nadie. Bendiciones a todos y a todas.